¿Qué onda chicos y chicas? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto poder recibirlos en un video más. Ahora vamos a estar recorriendo junto City Market y de lo primero que nos encontramos sería este precioso ratoncito que vaya, su ropita está súper tierna. También está la opción de este tipo de colgantes que podrían dejarse sobre una superficie, no hay ningún problema y además tienen un poco de luz. Más adelante los vamos a estar viendo en otras tonalidades y además están hechos de cristal. Vean por aquí está algo vaya que grita Navidad por todas partes porque Papá Noel tiene que estar sí o sí reflejado en alguna de nuestras decoraciones. Y vaya esta se podría aprovechar para una guirnala o para el arbolito mismo. Y por ejemplo algo súper bonito, una tradición preciosa de la Navidad es el calendario de Adviento. Ese conteo regresivo hasta llegar al día de Navidad vaya es algo que siempre se ha disfrutado. Y no necesita ser uno de una marca determinada, con ese se podrían colocar dulcecitos o caramelos. Por aquí vamos a comenzar con varios artículos que están hechos de madera. Y si se fijan muy bien tienen un parecido con todo aquello que vimos en Fantasías Miguel. Solamente importa la técnica que se utilice para poder pintarlos. Y vaya se podría utilizar el pincel seco para poder dejar ese tipo de acabado que tiene la parte blanquita de la túnica de Santa. Así que no hay pretextos, además en Fantasías Miguel también por la compra del material te dan las clases gratis. Es algo que se me había pasado decirles. Vean aquí hay un trineo, eso no les dice algo. Bueno los que prestaron atención al video pasado sabrán de qué estoy hablando. Y pues realmente no tiene demasiada decoración. Vean aquí nos encontramos con un precioso regalito. Este ya en un tono doradito, un poco champán, el glitter no debe de faltar. Y sabemos que es algo que siempre le da un plus a cualquier artículo navideño. Y este está precioso. Vean hasta los acabados en tipo velvet vaya no sé. El terciopelo también es algo muy tradicional de la época decembrina. Y esa bellota lo sabe. Además hay unos cascanueces que están divinos. No sé si vieron el recorrido de Liverpool pero ahí hay una opción también basta. En cuanto a este tipo de artículos. Y me encanta que sean de madera. Aquí está un pequeño duendecito. No sé, esos ayudantes que siempre aparecen en cada una de las películas navideñas. Bueno, pues por aquí marcó su presencia. Y lo podemos encontrar con esos tonos tan tradicionales de la navidad. ¿Y qué me dicen de este precioso reno? Que reina por esas astas tan grandes y bonitas. Además con un poco de acabado, no sé, metálico bronce. Se podría decir que es a lo que más tiene parecido. Y también se podría colocar en algún arbolito de navidad. Por aquí vamos a comenzar con todos aquellos artículos de decoración que tienen que ver con el estilo farmhouse o bien nórdico. Porque esto lo grita por doquier. Esa naturalidad con la cual se resaltan todos los materiales como las bellotas, la madera. Ese estilo envejecido que hace que inmediatamente pensemos en ese tipo de ambientes. Pueden hacer un match precioso si su casa ya se encuentra decorada en ese estilo. Además van a hacer que se acentúe muchísimo más todo el trabajo que han hecho seleccionando cada uno de los artículos. Ya sean, no sé, muebles, algunas mesitas laterales, vaya, todo va a combinar de una manera absolutamente ideal. Y esta campana que sí tiene sonido y eso me sorprendió, está bastante padre. Podría funcionar también porque si se dan cuenta la parte de arriba trae un mecatito en una fibra bien natural. Y como ven esta foca tan coqueta de tela que además tiene ya su bufandita, está preparada para el frío con un gorrito. El color bueno pues está bien padre y ya hemos estado viendo varios artículos navideños con tonalidad negra. Este tipo de arbolitos se pueden clavar en alguna entrada porque vaya que se pueden enterrar y vean, tienen luz. Así que va a ser algo muy coqueto para recibir a los invitados en estas celebraciones. Y de este lado vamos a poder encontrar algo que dice Noel. Así que no necesitamos más contexto. Sabemos perfectamente de quién hablamos. Y vaya, tiene diferentes tipos de materiales, texturas y colores. Aquí podemos encontrar algo muy parecido a unos arbolitos que vimos en el recorrido de Sears. Sin embargo este tiene un solo color y pues realmente sí resalta mucho más la parte de las bellotas. El otro pues parecía un poquito más como de dulces o postres. Y aquí hay algo muy bonito, una figurita navideña con un erizo que trae una galletita, algo así. Es una estrellita. Y vaya, si se preguntaban pues sí, tienen varias unidades. Y aquí podemos encontrar lo típico, una casita que trae, no sé, pareciera nieve pero también azúcar a la vez. No sé si pensar en una casita de algún paraje muy distante o en un postre. Y aquí vamos a estar observando la belleza que tienen todos los artículos de decoración vintage. Porque ese snowman lo sabe perfectamente. Y lo que nunca puede faltar es un misterio. Porque siempre vamos a necesitar todo esto que tiene que ver con el corazón de esta celebración. Que en sí es el nacimiento de Jesús. Así que bueno, pues aquí podemos encontrar algo precioso que representa a Jesús María y al niño Dios. Bueno, aquí volvemos a ver este tipo de casitas. Y también vamos a estar viendo algunos, no sé, ustedes qué piensan, son gnomos, son duendes. Realmente no tengo muy identificada cuál es la diferencia pero están muy padres. Unos tienen movimiento como el que estamos viendo ahí, otro está más fijo. Aquí hay una figurita que está hecha de un material, no sé, tipo cerámica, algo así. Si se cae, si se rompe y también tiene un gorrito que ese sí está tejido. Pero bueno, es muy bonita, bastante grande y como les digo, tiene este efecto como azucarado, de escarcha, algo así. Por aquí vamos a ver otro tipo de nacimiento. Uno que pudiéramos ver un poquito más moderno, con un toque un poco chibi. Hasta los animalitos por ahí tienen una carita como que muy, muy tierna. No sé si ustedes lo ven, igual que yo. Y hay algunos detalles también para una Navidad en tonalidad blanca, como por ejemplo este tipo de colgantes. Que al tener diferentes tipos de texturas, pues sí generan una diferencia en cuanto a lo que sería una decoración completamente lisa. Y vean, el brillo nunca va a ser una exageración en la época navideña. Así que este copo de nieve está completamente ad hoc. Se va a ver padrísimo y además la parte de atrás es doradita. Bueno, aquí vamos a ver otra opción de estos, no sé, duendecillos gnomos. Que tienen un gorrito, vaya, con tanto brillo y diferentes colores. Desde el dorado, champán, tornasol. Y también hay otros que están hechos de, no sé, un material tipo resina, cerámica. Y estos son hasta una familia, así que podemos ver a los tres. Y está muy padre porque tienen hasta regalitos y dulcecitos. Bueno, hablando de dulces, esto parece una galleta definitivamente. Y pues en realidad es un colgante que viene en diferentes formas. También lo podemos encontrar como si fuese un arbolito de Navidad. Y bueno, por aquí vamos a ver a otro de estos duendecillos, pero ese viene solito, no con su familia. Y pues sí trae varios regalitos cargando. Aquí más o menos pueden ver qué altura tiene. Y vamos a pasar a observar algunas esferas que bien podrían ser hechas a través de un DIY. Porque simplemente comprando una bolita de unicel y si ustedes saben tejer, haciendo una cadena simple, se podrían formar. Nada más pegándola. Y por aquí vamos a ver algo locochón, diferente. Este tipo de duendecillos traen como unos cuernitos, algo así. Y además tienen ese movimiento muy gracioso. Así que están geniales. Y vaya, este tipo de hombre de nieve no podía faltar. Está en la forma de un colgante, esfera. Y también hecho de una telita que vaya, es bastante suavecita y además trae un poco de brillitos. Por aquí vamos a poder tener una visión bien general de todo aquello que nos estamos encontrando aquí. Y pues básicamente llegamos al final del video. Les agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta esta parte. Saben que nunca me voy sin haber mandado saluditos que en esta ocasión son para Muchas gracias por estar activos en la cajita de comentarios, dejarme también esas preciosas estrellitas porque ya saben que cada vez que colocan una en su comentario, yo los voy a estar saludando en el próximo video. Sin más, les mando un enorme abrazo, saben que los quiero muchísimo y los voy a estar esperando con muchísimo cariño en el próximo video. Bye.